Siempre los pacientes han tenido un temor con el tema de la anestesia, porque la ven como un procedimiento que pueda ser riesgoso o inclusive pueda morir durante este procedimiento. Este mensaje va orientado a que sepamos que la anestesia hoy en día es una de las especialidades más seguras que existe en el área de la medicina y la tendencia es utilizar pocas dosis de anestésicos suministrados por diferentes vías. Nosotros podemos suministrar medicamentos por vía inhalatoria, por vía venosa, por vía local y la suma de todos estos anestésicos suministrados por varias vías, lo cual se denomina anestesia balanceada, es lo que puede asociarse a un adecuado desenlace para el paciente durante su acto quirúrgico.